Decir que el cáncer de mama hoy en día lo dividimos en tres grandes grupos, tres grandes enfermedades, y que hoy en día todo paciente con un diagnóstico de cáncer de mama se debe hacer esto. Uno de estos grupos es el HER2 positivo, H-E-R2 positivo. Ese es un cáncer de mama que no es el más frecuente, sucede en un 15-20% de los casos, y es un tumor que las células tienen una proteína que se llama HER2 muy alta, la tienen muy presente, y por eso se llama HER2 positivo. Después, un 70-75% de los cánceres de mama son los que se conocen, son los más frecuentes, son los cánceres de mama que se llaman hormonosensibles, o también luminales. Son cánceres de mama que tienen mucha dependencia, o las hormonas femeninas han jugado un papel importante en la aparición de este cáncer, y son cánceres que tratamos mucho con tratamiento hormonal, y es lo más frecuente. Y después hay un grupo que es minoritario también, que es un 10-15%, que son tumores que no son ni hormonosensibles, ni HER2 positivos. Hoy en día los llamamos triple negativos, porque no expresan el receptor de estrógeno, ni el de progesterona, ni el HER2, triple negativos. Y esto es un cajón desastre de tumores con cierta agresividad. Y esto es un cajón desastre de tumores con cierta agresividad.